y tú tienes miedo de que estás atrás del cristal pero ven vamos bien hemos encontrado esto de pechocha miren qué locura hemos encontrado aquí una boya una boya así que por favor vámonos para allá todo el mundo carajo bueno mi gente pechocha que los que hay miren mi gente como quedando yo aquí mire guardepalda de los políticos entramos ahora mismo a la calle principal de nuestra aventura vamos para nada más y nada menos que un lugar ecológico un hotel que lo va a dar todo un hotel que me ha hablado maravilla de él vamos a ver si es verdad vamos yo lo voy a decir las recomendaciones que me parece el hotel y es nada más nada menos que casa bonita ubicado en barahona en el sur de república dominicana vamos a ver qué tal es pero como que yo ando con el gigante ahí en los volantes las pechochas para allá muy bien miren cómo es esto mi gente en un camino que está bien bien elaborado aquí me dan la bienvenida de este lado pueden notar acá que dice casa bonita tropical large eepa eepa bienvenido bienvenido gracias gracias eso me cuela bienvenido un programa que da señores miren la subida que tiene esto pero pongo tú me estás llevando me va a chocar señor a quien parecen muchas personas miren la cantidad de vehículos que hay aquí estamos llegando a la recepción del lugar ahora vamos a dar una tigre este hotel está ubicado en barahona el hotel tiene varias habitaciones las habitaciones que están vistas a la piscina una tiene piscina otra está en un área totalmente de river se llama un river son como cabañas que tú estás ahí porque yo me quedé y ahí que yo quiero que ustedes observen está este tipo de habitaciones bueno mi gente pechocha si el hotel se ve muy bien totalmente uno vamos a ver qué tal bueno si mi gente miren el hotel se ve muy bien en la recepción del hotel de casa bonita para una estado situado en bauruco barahona tienen que chulería del lugar la recepcioncita bien pequeña pues no se necesita muchas cosas lo que queremos es buenas vistas el hotel consta con varios tipos de habitaciones unas habitaciones que son vista al mar y otras habitaciones que tienen su propio río dentro una piscina totalmente infinita con vista al mar uy qué preciosidad nosotros elegimos la cabaña que está al frente del río tiene su jacuzzi privado mucho más como también la piscina que chulería miren este espectáculo quiero señalar esto porque como un hotel ecológico no hay muchas cosas no vienen acá a descansar las actividades son varias hay una actividad que es viendo a la virgen en el vídeo pasado lo hicimos viendo a la cuadra la virgen chulísimo el vídeo y en este vídeo solamente vamos a tratar de cómo se siente el ambiente en casa bonita miren qué chulería de ambiente miren qué espectacularidad de vista quiero es soltarle algo este 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 hotel es para descansar es un ambiente totalmente de relajación no actividades como si fuera un resort normal un hotel un hotel tipo hotel forma comercial pero ecológico para que podamos entender cuando mucho fe ya que vino a buscar ok señores vamos ahora con el gigante que vamos a ver los cuartos al cuartos señores yo le dije que escogimos en unas habitaciones de cabañas en el river frente al río y señores me está esperando la pechocha aquí déjame montarme aquí entonces ay 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 bueno estamos bajando ya camino a nuestra habitación tú tienes que llegar primero al lobby luego del lobby si tú estás situado en una calle en una de las de las habitaciones que están frente al mar tiene que irte para otro lado este lado es toda esta bajadita que nosotros vamos a hacer aquí huy que pero qué rico huy todas estas cositas mire por dónde bajamos que me gusta entonces tú tienes un lado para ti privado para que ahora de este ladito y para enseñarle por dónde va a ser nuestra entrada para ir a nuestra habitación ok entramos acá ya a nuestra área donde vamos a nosotros a dormir miren cómo es este concepto mi gente concepto como ya más de ecológico allá están las masajitas esperando manzané al gigante ahí está nuestra querida mayor dalis las recepcionistas y este concepto está hecho en piedra totalmente tiene los caminos bien elaborado y vamos ahora a ver nuestra cabaña lo que nos espera para ver si en foto es lo mismo que personal aquí dice master hay una master hay una master 2 y hay una river suite entonces quiere decir que nosotros tenemos dos master rivers tres seis cabañas hay aquí diferentes pero bonito concepto vamos a ver qué tal y ahora miren el concepto este concepto está bien chulo un concepto tipo cabañas de esas de allá de de colorado spring aquí tenemos un sofacito la habitación es de doble altura tenemos de este lado también tenemos un jacuzzi de aguas calientes y agua fría tienen que rigurar un visita chulo pero más importante que tenemos aquí es nuestro río que está personalizado para nosotros este río en la noche tiene luz que tú puedes bañar también ahora vamos a ver el concepto de la habitación ahí vamos entrando la habitación mi gente uy pero qué habitación como le dije doble techo piso en madera televisión miren el concepto de esta habitación 360 uy pero qué chula de habitación todo en cristal hacia afuera miren qué lindo se ve todo me gusta bastante las habitaciones de casa bonita me gustan bastante miren el baño cómo es todo es exterior la ducha está por allá uno banquítico para acá una área abierta para tú beberte un buen té una área acá para tú ducharte miren qué chulería uy 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 otra ducha de aquel lado uy 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 qué chulo me voy de ahí ya me voy no me gustan mucho los saltacocotes vieron el concepto de arriba de casa bonita miren lo bonito que es miren cómo conecta el mar a la playa en estos conceptos de varaones bellísimo me gusta mucho cuando el agua el agua dulce y el agua salada se juntan te puede bañar tanto en el agua dulce como el agua salada aquí no entra mucho el sol en estas cabañitas me gusta esto bastante encontramos una culebra esa culebra me dicen que nunca habían encontrado una culebra aquí pero en la culebra es un es es algo como que no hace daño realmente porque ayuda a matar a los ratones y las cosas así pero da miedo mi gente aquí también hay mucho lagarto al que no le gustan los lagartos miren ese lagarto señores de ver aquí están criados los lagartos de ver a no sé si lo están viendo ahí miren son grandísimos vimos unos señores que era del tamaño de casi de la mano mía más grande si hay muchos lagartos otra cosa que el hotel te incluye solamente te incluye el desayuno la comida y la cena la tiene que pagar hay muchos tours hay un tour que es para la cueva de la virgen hay otro tú que es para otro tipo de cueva para un es otro tipo de cueva es un poquito más largo el camino pero realmente vale la pena ir a la cueva de la vida y ustedes vieron eso es una experiencia súper extremadamente bella hay que caminar un poquito como le dije 20 minutos en carro luego como 30 minutos más caminando una locura pero real 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 vale la pena venir a casa bonita bueno si vale la pena venir a casa bonita es magnífico pasarla en pareja en un área ecológica para que ustedes vean mejor el concepto tenemos aquí como un tipo de la piscina infinita está aquí arriba y donde donde se desayuna está al fondo hoy va a haber algo un poquito chulo que es una barbecue donde vamos a poder comer diferentes tipos de carnes y mi gente pechocha seguimos aquí disfrutando de para una pero que es rica ahora la vista es espectacular vamos a subir esa para ti que para verlo de otro punto de vista mi gente miren qué chulería de hotel bueno mi gente pechocha déjenme ver lo que me trajo yorken señores señores estamos casa bonita para una vamos a ver gracias yo tengo un pulpo fresco con esa playa que tenemos al frente y una batata frita ese es el pulpo este sí señor también tienen tengo un churrasco fresco que citó acabado de traer bien cocido con tostones batata y tenemos el otro con batasta y yuca y cachucito perfecto señores me depende un poquito de mi gente pecho ya ustedes saben que al principio del vídeo yo le dije que la comida no estaba muy 100% porque el desayuno no era muy agradable no me gustó no me gustó realmente te saben que yo como de todo por algo hay como que no se hubo algo que no me gustó entonces gracias a dios encontramos a alguien con chale que no vas a hacer la comida y pedimos cosas ya más que uno sepa que le vaya a gustar y ellos accedieron gracias a dios que hay un barbecue hoy hoy uno se identifica un poquito más con la comida porque este lugar un poquito más la comida de americana que realmente desde el país local y es el concepto que yo brindan bueno mi gente pechocha se está yendo el sol se ocultó el sol este camarero que tenemos ahora york es muy bueno el muchacho excelente me queje un poquito por la comida por eso le estaba diciendo el principio porque la comida está saliendo así no sé había algo como que no me agradaba mucho y él realmente está haciendo su esfuerzo y nos trajo unas cositas bien ricas me que es un poquito con el servicio al principio pero ahora la cosa ha ido no sé por la queja tú sabes pero la cosa ha ido evolucionando y ahora sí está un poquito más agradable como no me gusta estar en lugares que yo me sienta un poquito incómodo pero el lugar es extremadamente bello la vista es bella la piscina es bella las habitaciones son muy cómodas las experiencias que vivimos son súper chula pero de que vengan a que hagan su pulso y le va a encantar pechocha el pulpito vamos a probarlo yo le voy a decir qué tal el pulpo gigante que usted cree no está bueno no está bueno no sabe por qué está bueno porque está fresco me gusta la cosa de fresca vamos a ver el churrasco el churrasco a mí me gusta bien cocido señores como le gusta a ustedes y ahora sí porque plátano sabe a plátano no tiene harina porque no es un mangú es más yo no tengo pelo en la boca pero le digo me dieron un plátano con harina majado en la mañana que yo me quille esto y ahora andamos romántico miren miren ahora se me está arreglando aquí la estadía en casa bonita barabona nos trajeron que hemos llamado un tierno flan de leche vamos a ver ambiente de noche pechocho miren qué lindo el ambiente de noche el hombre está tirando su carne casa bonita hotel 5 cuadros en barabona hotel ecológico miren qué rico parece que se ve muy fresco señores con lámpara que estamos aquí llegó el medio hay mi madre señores miren esta locura ahí tengo churrasco tengo filete dorado pecho de pollo pecho camarones pulpo miren eso mi gente churrasco con salchita con coco y vegetales al grill provecho eh dale mi brother y tú tienes miedo de que está atrás del cristal pero ven vamos ven ven hemos encontrado a ligerio pechocha miren qué locura uno encontró aquí una 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 maya una maya una maya una maya una muy siguen llegando los huevillos, mi gente Pechocha, buen día, ya estamos en el desayuno, vamos a ver qué tal esta vez, miren señores, vieron ya ese pancito con quesito de cabra, otro pancito con jamón y queso, entonces yo pedí aquí unos huevillos con quesito y un pancito por los lados para no tener otra experiencia, porque el desayuno de la otra vez no nos gustó mucho, pero esta vez se está arreglando las cosas, está bueno, está bueno, está grabando uno de la gente que graba mejor, que es uno de los youtubers mejores de latinoamerica, el gigante, el gigante me está grabando esta vez, ríjate gigante, que ellos sepan que es gigante, oye, oye, ¿qué tienes que decir? Mi gente Pechocha, mi gente Pechocha, nos despedimos de Casa Bonita, Barahona, así que por favor suscríbanse, por favor activen la campanita, y denle like, y comenten mi gente, se les quiere mucho, pues chau chau, 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 chau.